Hoy no es una tarde cualquiera, hoy venimos al circo Price Una sorpresa que nos ha dado Andrés, que ha comprado entradas para el circo Y las palomitas no pueden faltar en un espectáculo que se precie, ¿no? Hola, preparados para ver la obra especial de Navidad que todos los años hace el circo Price aquí en Madrid Muy cerquita de Embajadores y de Atocha ¡Atocha! 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 ¡No, no! ¿Sabes cual? Me quedo con la traición ¡Bravo! 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 El de Hugo, hola, la tarrina Hugo, vale, muchas gracias. Muy bien, hay puesto con cuidadito, muy bien, cariño, con cuidado que esas cosas se rompen, ¿vale? Vale, sí, yo por mí sí, si a ellos les apetece, lo que les apetezca a ellos, habrían a la una y cuarto. No, pero a Andrés no le gusta mucho la tigreta. A ver, habla, pero mueve. Se me cerró. Toca baloncesto, es miércoles, los lunes, los miércoles, Hugo va a baloncesto y como empieza a la misma hora que sale del cole, esto es una auténtica locura. Aquí sí que es un corre-corre y siempre llega a 20 minutos tarde, pero bueno, prueba conseguida. Ya le he dejado un placer y bueno, por lo menos que la aprovecho un poquito, 40 minutos o tres cuartos de hora porque siempre salen más tarde de las 6. Vamos a subir andando y así hacemos un poquito de ejercicio. Pues aprovechando mientras Hugo está en baloncesto, como hay un Mercadona cercano, pues nos hemos venido a Mercadona. Y ya he aprovechado para comprar algunas ofertas de ensaladas con bajadas de precio, tomate, todo muy natural, muy natural, todo muy saludable, muy natural y encima con bajada de precio. Y he perdido a Andrés, es nuestro sino. Cada uno vamos por un sitio a ver si nos encontramos. Ahí está Andrés. Yo siempre verifico el ticket por si acaso. Hemos comprado algo de verdura, de ensaladas, yogures y poco más, poco más, porque luego todo el tema de carnes y pescados, esta vez lo he comprado en Hipercor. Que de hecho vamos, después de recoger al peque de baloncesto, vamos a recogerlo. Aunque sea una compra pequeña, he aprovechado para mirar los distintos tipos de patatas fritas con los ingredientes. A recoger a Hugo a baloncesto. Hugo lleva jugando a baloncesto ya, este es su tercer año, primero en el cole y luego lleva dos años aquí. Y tres mates hacia atrás. O sea, que te ha gustado la clase. O sea, que lo viste jugar muy bien, ¿no? Hola, vení a recoger un pedido de alimentación. Qué bien, hoy ha sido rapidito. Porque el otro día tocó esperar como si fuese a recoger un paquete. Y me lo han sacado enseguida. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy venimos con una comprita muy rápida de Mercadona. Pero en la compra de hoy también os meto un poquito de recorrido. Voy a comenzar rápidamente por el producto fresco para meterlo en la nevera. Y luego sigo con verduras, vegetales y otro tipo de cositas. Voy a comenzar rápidamente con el producto fresco para meterlo en la nevera. Y luego sigo con el resto de alimentos. Buenos días, miércoles voy... ¿Miercoles no? Jueves, no sé ni en qué día vivo. Voy corriendo. Son y 45 y hay 48. Tengo consulta médica. Llegaremos. Ya sabemos que los médicos siempre hacen esperar un poquito. Hay un ligero chirimiri. Bueno, pues nada, que he llegado como cinco minutitos tarde. Pero afortunadamente no me habían llamado todavía. Y ya me han visto. Me han mandado una resonancia porque me hicieron una radiografía de la columna porque me estaba doliendo. Y bueno, pues para que se vea mejor lo que tengo. Y que me vea el traumatólogo. Y luego la analítica tengo que ver. Me ha salido una transaminasa que eso es del hígado un poquito alta. Pero nada, 54. Mi padre que ha hecho sobre 50. Y el colesterol un poquito alto. 224 sobre 200. Pero el colesterol bueno me ha salido bien. Entonces tengo que ver porque como últimamente estoy cambiando mi alimentación, como sabéis. A ver. A ver efectivamente si lo estoy haciendo bien o no. Dios mío. Como he aparcado en ahorra más, ahora me toca hacer una mínima compra para no pagar parking. Madre mía, he superado los 6 euros de casualidad para no pagar parking justo. Con dos ensaladas, una de brotes tiernos y otra... ¿De qué era la otra? ¿Canónigos? ¿De qué era la otra? Ay madre que me moría la mía. Ah no, espinacas. Espinacas que yo uso mucho las espinacas. Me gusta consumirlas y me las hago mucho en tortillita. Y luego nada, unos cepillos de dientes que me han parecido que estaban muy bien. Sensodine. De 2,99 a 1,99. Vienen dos unidades. Los he cogido para Hugo. Os los enseño. Y luego que más he cogido. Ah, unas servilletas. Un poquito más caras que en Mercadona. Pero bueno, he aprovechado y he cogido estas que son de colores. Bueno, ¿veis? 200 unidades. 1,55. Y a ver los cepillos de dientes. Madre mía, quién me vea. Estos son los cepillos de dientes. Me han parecido que tienen el cabeza al pequeñito. Entonces he pensado para Hugo. No, aunque yo soy de echar gasolina en Costco, como llevo varios días ya que me pitó. Bueno, también es verdad que no he cogido casi el coche. Tengo dos rayitas. Pues voy a echar gasolina, una gasolinera por aquí cercana. Cepsa, que yo soy de Cepsa. Así que continuamos. Madre mía, soy tan cutre que he echado 15 euros. Y solamente me ha subido una rayita. Qué desastre. Casita. En el garaje, dispuesta para subir a casa. Y a ver, os explico. Digo que soy cutre con la gasolina, pero es que me da mucha rabia. Ahora que somos socios de Costco, pagar la gasolina más cara cuando la podemos pagar bastante más barata por ser socios. De hecho, la última vez que la echó Andrés estaba 1,45, si no me equivoco. Y hoy yo la he echado 1,71. Es verdad que por tener la tarjetita de Cepsa se acumulaban 10 céntimos por cada litro. Y claro, como he echado tan poquito, no ha llegado a 9 litros. Pues se me han acumulado 81 céntimos. Bueno, menos es nada. Nada más llegar me he preparado una infusión porque me apetecía algo calentito. Que la verdad que hoy el día está lluvioso. Y bueno, pues así además tomo algo saludable. Las infusiones no rompen, digamos, las horas de ayuno. Ahora no es que está ayunando, pero sí que solamente hago tres comidas al día. Con lo cual, el que me toma una infusión no me afecta para nada en la subida de los picos de glucosa. Porque lógicamente la tomo sin ningún tipo de azúcar ni de glucorantes. Estoy tomando una infusión, no creo que la voy a tirar, una infusión de cúrcuma con un poquito de té matcha. Últimamente tomo cúrcuma prácticamente a diario. Normalmente la tomo espolvoreada en la ensalada, pero bueno, también la infusión pues está bien. E inclusive poco a poco voy a empezar a hacer la famosa leche dorada. Y nada, voy a ver si edito rápido vídeos que tengo pendientes de subir. Se me ha ocurrido la maravillosa idea de no coger el coche para ir a buscar a Hugo. Y la verdad que está lloviendo y hace un viento. Pues está lloviendo bastante. He comprado lotería en el cole de mi niño. Para nosotros y para mis padres. Para que veáis que no exageraba. Mirad con qué pintas. Vuelvo de buscar a Hugo del cole, Dios mío. Madre mía. Qué locura. A ver está una colpa, así que vamos a entrar con sigilo. Viernes preparada para ir a recoger un pedido a Hipercor. Dos pedidos. Uno de una compra interesante y otro de una compra de alimentación. Y nada, que se me ha echado el tiempo encima. Ahora coincidía con una persona del ascensor de los que aparcan aquí mi edificio. Y decía, madre mía, ya me vale. O sea, justo cuando todo el mundo sale de trabajar es cuando voy yo a recoger mi pedido de alimentación. En fin. Con estas pintas que veréis. Bueno, tampoco muy diferentes a las que me veis en otras ocasiones. Que tengo unos pelos que no tengo que hacer con ellos ya. Hugo a tener su clase de natación. Y nada, ahora después de la clase de natación, nos hemos colado en un partido de baloncesto. ¡Qué bono cesto! ¡Muy bonito! ¡Genial! ¡Esto está muy bueno! comiendo un chocolate con churros con la familia hasta tres tomas chocolate con churros y hasta aquí mi primer vlog más espero que os haya gustado y nada más cuidaos mucho muchos besitos y nos vemos en próximos vídeos chao